Música Que nos llenaba todo de agua cada vez que llovía y todo, quedaba parejo calle, las casas adentro, todo entraba un gobierno, estaba otro, pedíamos que por favor nos arreglaran la calle porque sobre todo en invierno, ¿no? En invierno que la humedad, donde habían criaturas chicas y todo las cloacas se desbordaban, todo, entonces era algo que no era higiénico ni nada, ¿no? Cuando el tiempo de las punetas, el barrial que se hacía, las calles, se nos inundaba todo Acá en la cooperativa más de una vez tuvimos problemas con el tema del agua Y desde que yo estoy acá, la calle estaba en, no sé cómo decir la palabra, pero estaba deteriorada por decir algo porque cuando llovía no sabía lo que era esto, se inundaba, pero mal O sea, íbamos, salíamos, teníamos que salir por la vereda, porque tenemos vehículos, motos y los vecinos igual Teníamos el agua, todo por acá Música Levantábamos firma, nos decían que levantáramos firma, levantábamos firma y eso pero quedábamos con las firmas nomás Ellos venían, pero después que pasaba todo, que bajaba el agua no venían cuando nosotros teníamos vereda, calle, todo inundado, las casas y todo Exigen la pagada de impuestos y todo, que contribución al día, que pagar esto, que pagar primaria, que pagar... Y pensamos, ¿será que al fin vamos a tener suerte y nos van a arreglar la calle y vamos a dejar de inundarnos y vivir como debemos, vivir como la gente? Ahora que lo estamos viendo, parece mentira después de tantos años de espera Ahora, hoy nos levantamos de mañana y empezamos a escuchar el ruido y... Vemos qué tal es esto y una alegría bárbara porque esperábamos esto hace tiempo Miren cómo están, mirá los vecinos ahí, están todos viendo el mismo cambio que ustedes están viendo Y ahora todos están contentos porque yo hablo con los vecinos y bueno, por lo menos al fin salió, nos escucharon Y por suerte ahora vamos a tener calle bien O sea, con el cordón y la calle afaltado, la verdad que no, sin palabras Muchas gracias a ustedes, a los trabajadores y a la Intendencia que ha logrado esto, ¿no?